Y bueno, este otro acto de discriminación no fue en San Luis Potosí, fue aquí en la Ciudad de México, véalo. Tras esta agresión en redes piden que estos dos ciudadanos argentinos sean expulsados del país. La pareja agredió a estos trabajadores de limpieza en la alcaldía Cuauhtémoc en la colonia Condesa. Internautas y hasta el expresidente Felipe Calderón exigen que se les aplique el artículo 33, que por ley permite expulsar a extranjeros de territorio nacional. No, no, a mí me parece, perdón, pero a mí me parece que esto ya es darle también rienda suelta al odio, ¿no? O sea, estos cuates puede que no sean los más ni lindos, ni educados, ni cautos para referirse a las personas a las que se estaban dirigiendo. Pero de ahí a pedir que se les aplique el artículo 33, qué exageración. ¿No?